Yo era un tonto mal acostumbrado Quisiera ser más persona, creo que llega mi hora Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor, solo amor Mi vida es tan superficial, rutinaria y material Indomable como yo Me persigue con su engaño y su desprecio Transformándome en un necio que abuso del corazón Quisiera ser más persona, creo que llega mi hora Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor, solo amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Solo sentir amor Solo sentir amor Solo sentir amor Solo sentir amor Para decir que te quiero, no hacen falta más rodeos Gracias por ver el video.